¡Uh! ¡Uh! ¿Saben qué hora es? Es hora de escuchar una gran historia Es tan divertido aprender unidos Así que ven, ven, ven al Clubhouse Con Oli y sus amigos Así que ven, ven, ven al Clubhouse Es súper divertido El Super Clubhouse Ven conmigo Al Super Clubhouse Ven conmigo Oh, hola, soy Lucy Planteo semillas de flores en esta maceta Y ellos no quieren crecer Han pasado meses Ok, han pasado días Pero aún así Ya es tiempo para que las flores salgan Pero no, ni siquiera un pequeño y hermoso brote ¿Cómo voy a seguir esperando? Siento que he estado esperando por años y años ¿Alguna vez vas a crecer? ¿Dónde estás? ¿Siquiera hay algo vivo ahí? who, who, who Hey, es Ollie Hello Lucy who, who ¿Esperando a que crezca una flor? Ollie, no lo sé ¿Cómo voy a seguir esperando? Ni siquiera sé si esta flor está viva Esperar es algo muy difícil, es verdad Conozco a otros que también esperaron Escuchemos la historia, solo sígueme aquí Sígueme aquí, sígueme aquí Oli tiene una historia para ti y para mí ¡Feliz Pascua, amigos! Estoy feliz de verlos ¡Esperé por ustedes! Estoy muy emocionado por la historia de hoy Porque es la historia real de la Pascua Y de por qué la celebramos ¿Me ayudan a hacerla? ¡Ja, ja! ¡Genial! Vamos a la cerca de historias ¿Martillos listos, constructorcitos? En 1, 2, 3, ¡martillo! ¡Ja, ja! ¡Gran trabajo, ayudantes! ¡Guarden sus martillos! Ahora, nuestras herramientas de historias ¡Sí! ¡Perfecto! Bien, ahora déjenme pintar algo rápido Veamos si saben lo que es Ok, ¿saben qué es? ¡Sí! ¡Un corazón! Porque la historia real de la Pascua Comienza con el amor de Dios por todos ¡Densen ustedes mismos un gran abrazo! ¡Ja, ja, 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 ja! Dios nos ama tanto Que Él envió a su Hijo Jesús Para que sea nuestro mejor amigo siempre ¡Así es! Dios envió a su Hijo Jesús Para ser nuestro amigo por siempre Pero primero Tuvo que pasar algo triste Una noche Cuando Jesús cenaba con sus amigos Los discípulos Él les dijo que tenía que irse Pero les dijo que regresaría Y después Se fue a orar En un jardín Luego vino gente muy molesta Se llevaron a Jesús Lastimaron a Jesús Y Murió Fue muy triste Todos sus amigos Estaban tristes ¿Pueden hacer cara triste? Colocaron a Jesús en una tumba Con Una gran piedra enfrente Tres días tristes pasaron ¿Pueden contar conmigo? Uno Dos Tres ¿Qué? ¡Miren! Al tercer día Cuando unas amigas de Jesús Fueron a la tumba Vieron que la roca Había sido movida Y Jesús No estaba ahí Eran buenas noticias Jesús regresó Así como dijo que lo haría ¡Jesús está vivo! ¡Jesús está vivo! ¡Ju-jú! ¡Fiesta! ¡Jesús está vivo! ¡Ju-jú! Y en Pascua Celebramos que Jesús Está vivo Y Él quiere ser nuestro amigo Por siempre ¡Jaja! Hola, Oli Dime ¿Quién está vivo? Jesús está vivo ¡Esa es la verdad! Ahora díganlo ustedes Diga ¿Quién está vivo? ¡Jesús está vivo! ¡Esa es la verdad, amigos! Es mejor que la crean ¡Feliz Pascua! ¡Jesús está vivo! ¡Jesús está vivo! Ahí está la historia Y toda es verdad ¿Jesús está vivo? Y quiere ser tu amigo Y tu amigo Y tu amigo ¡Gracias, Oli! ¡Chao! ¡Wow! Los amigos de Jesús Estaban tristes Pero Jesús regresó Justo como dijo ¡Jesús está vivo! ¡Y eso es lo más maravilloso! ¡Yo entendí la historia! ¿Sí la entendieron? ¡Digan! ¡Lo entendimos! ¿Lo entendieron? ¡Entendimos! ¡Bien! ¡Me hace feliz que Jesús Este vivo! ¡Felices Pascua a todos! ¡Oh! ¡Bien, bien! ¡Mi plantita está viva! ¡Sí! ¡Está viva! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Está viva! ¡Oh, sí! 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 Gracias.